hoy te voy a enseñar un truco que estoy seguro de que no conocías y es que sabías que puedes crear un acceso directo a la cámara de whatsapp de esta manera podrás simplemente con pulsar un botón acceder a la cámara para hacer una foto y así enviársela del tirón a algún contacto sin necesidad de abrir la aplicación de whatsapp te gustaría saber cómo se hace pues te doy la bienvenida al poder del androide verde en este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes crear un acceso directo a la cámara de whatsapp fácil rápido y efectivo así que comencemos por el principio cómo podemos crear este acceso secreto a la cámara de whatsapp pues mira lo primero que tendremos que hacer es buscar el icono de whatsapp y lo vamos a dejar pulsado un par de segundos esto va a abrir este menú y si os fijáis en este menú arriba del todo aparece cámara pues lo que vamos a hacer es dejar pulsado el apartado de cámara y vais a ver cómo aparece un nuevo icono lo soltamos donde más nos interese y ahora cada vez que lo pulsemos va a acceder a la cámara de whatsapp del tirón antes de abrir la aplicación lo que ha hecho es acceder a la cámara de whatsapp de esta manera pues podremos poner la cámara trasera o la cámara delantera hola y podremos hacer cualquier foto venga vamos a hacer una foto de la mano y ya tenemos aquí pues podremos enviar la foto en hd podemos darle la vuelta todas las cosas que podemos ver con normalidad cada vez que enviamos una foto de whatsapp vale también pues podremos añadirle stickers y demás escribir hola y todo eso bien una vez que lo tengamos todo a nuestro gusto también podremos añadirle un comentario y lo enviamos pero eso sí no lo podemos enviar al tuntún antes tendremos que coger y seleccionar aquel contacto en el cual pues queramos enviar esta foto lo seleccionamos y le damos a enviar y listo de esta manera tan sencilla pues podremos crear un acceso rápido y secreto a la cámara de whatsapp para enviar directamente las fotos bien y cómo podemos deshacernos de este icono pues muy fácil dejamos con el dedo pulsado el icono y le damos a eliminar y listo conocías este truco puedes dejármelo escrito en comentarios no olvides dar un me gusta comenta comparte y suscríbete al poder del android verde aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte aquí una lista de reproducción con todo tipo de trucos tutoriales consejos para redes sociales y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse hasta luego hasta luego